...y hace un día de muerto, güey. Me está hecho una telaraña y yo voy a hacer un aéreo. De 648, güey. Ándale. No, tres, tres, tres. Tres paquete, güey. Tres, ajá. Ándale. Este... Una de retornantes de uno... Cuarto, güey. Está completa, está completa. Que salga. No, dentro tienen muchas cosas. Chorita. No, chorita. No, no, no. Chorita. Chorita. No mames, que ya se le principiaron se que entró ese güey. ¿Estás? ¿Estás aquí? No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Gol! ¡Gracias! 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 ¿Cuántos? ¿Cuántos? Que vuelvan a agarrar confianza chido. ¿Cuántos? Los puntos preparadosaron. ¿Cuántas? ¿Cuántos fallós? ¡Gracias! 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 Oye, así debe ser.